A ver... Venga, un fantasma contra un bicho raro. Me encantan los pelotes así. ¡Ah, no! Cuando me pega, se pita. ¡Qué pena! ¿Cuál es mejor falder de rodas, tío, o en la que estás? En la que estoy yo. ¿Por qué? Porque te puedes salir a transportar. ¡Guau! ¡Qué útil! Sí, sí, sí. Sobre todo cuando tienes un druid equilibrillo detrás, te sirve mucho. Sobre todo. Menos mal que con este ahora me veo la vida. Ya ves. Nunca lo tengo recargado. No. ¿Sabes? Es que aunque no me tires el martillo, lo tengo sin recargar, aunque no lo uso en tres años. No me lo has quedado. No me lo has quedado. No, ya no tengo nada. Nada, ese. Nada, 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 nada. Nada, nada. Nada, nada. Ya perdí. What? What? ¿Te murís ya? ¿Te murís ya? No, tío. Es mortal el niño. Yo soy mortal con el druida, perdona. No. No. Joder, macho. Como me has dejado tiritando. Dios. ¿Qué puedes? No tengo las mazas, tío, que no las quiero. ¿Por qué tengo 45 cargas de aroma de almas? ¿Qué me dices? Es eso. Uy, Dios. Joder.